en el día de hoy mis pequeños padawans que no abusan del anopor se está estrenando otro nuevo y épico capítulo del manga de one piece donde señores definitivamente se ha puesto de por sí ya estaba épico pero ahora está putamente épico y es que señores para este capítulo tendremos desde el épico plot twist que vega punk le hizo a saturno pero lastimosamente una posible muerte por parte de nuestro querido vega punk tendremos el regreso de muggy warren o luffy en su quinta marcha dándonos lo que sería el verdadero y más épico clímax de la historia de nuestro querido bartolomeo kuma y su pequeña hija bonney y finalizando con lo que sería la llegada de esos personajes que pondrán fin a la guerra en la isla de egget posiblemente señores en lo que estaremos viendo a medida que vaya avanzando lo que sería el vídeo de este capítulo acompañenme el capítulo comienza con muchísima atención porque podemos ver que el buster col ha iniciado prácticamente nadie quiere estar en la isla o sea te quedas te mueres wey pelas el bollo vas a ir a ver a mamá coco allá en el cielo o te vas al infierno a continuar con la lucha con el doom slayer la cuestión es que en una zona donde se encuentra luffy el cual prácticamente después de haberse comido un montón de comida bueno la panza ha desaparecido por lo que bueno ya ustedes saben quién es que se viene los marinos que están custodiando a luffy prácticamente no saben qué hacer porque como que no le han dado la orden de esposar a luffy porque recuerden que al ser un jonko hay ciertos protocolos que hay que seguir pero por favor están en medio del buster col no saben qué hacer están cagados por lo que al final deciden esposarlo pero bueno ya sabemos ya cómo te habrá terminado esa zona y ahora sí señores abróchense el cinturón agárrense las pelotas porque se viene el plot twist del siglo no no el siglo pero eso sí tremendo plot twist y es que recuerden que en el capítulo anterior pues pudimos ver como quizá había cortado a la mitad lo que era la vega cápsula está donde iba kuma y los demás por lo que a medida que ellos iban cayendo al vacío saturno había dado la orden a todos los pacifistas a que dispararán en contra de bartolomeo junto a su hija pero en el momento señores que los pacifistas se preparaban para disparar desde lo más lejano vega pong le dice a atlas atlas a la verga dice lo dice lo abone que no hay tiempo pero a qué se refería con estos señores de la nada podemos ver como atlas acerca a pone y le dice algo que no podemos ver exactamente qué es hasta que de la nada señores pone y simplemente lo dice lo más alto papá por favor no nos mates y ayúdanos a escapar de esta estúpida isla señores a qué se refería todo esto por lo que señores ustedes saben qué sucede después en efecto los pacifistas han bajado sus brazos y han empezado a apuntar no solamente apuntar a los barcos de la marina sino señores a disparar a discreción a matar a todos los marinos que se encontraban cerca de ellos hay señores saturno simplemente dice que carajos wey que acaba de pasar mi wey yo te voy a decir a ti saturno que fue lo que pasó mi pequeño hijo de tu putísima madre y es que alguna vez tú pensaste que tú en verdad tenías el control de los pacifistas el ejército que supuestamente fue hecho para el beneficio de la marina bueno aquí llega tu plot twist aquella persona que siempre tuvo el mando absoluto el máximo mando siempre fue bonnie siempre fue así así como lo dijo vega pong aún así tomando en cuenta lo que saturno había mencionado de que como él dice que era un verdadero científico vega pong no podía hacerle una jugada porque saturno dice que él siempre se iba a dar cuenta mira mi pendejo te la hizo vega pong al colocar lo que sería una programación antes de la creación final de los pacifistas por lo que señores en verdad que fue un momento que yo no me esperé pero señores ahí donde sucede el momento más oscuro de este capítulo y es que vega pong mismo lo dice él colocó esta programación por el bienestar de bonnie sin importar lo que sucedería después y señor él sabe muy bien qué es lo que pasaría en el momento que alguna vez el gobierno se daría cuenta de esto en ese momento vega pong iba a morir y es exactamente lo que al final sucedió porque señores vemos como el mismo saturno el putísimo este señores le clava su pata a vega pong tal vez cuando se hizo a kuma es diferente kuma prácticamente es un masodonte y es mitad robot pero señores vega pong es un viejito todo delicado por lo que señores definitivamente que este panel pesa aunque también hay que tener en cuenta el maestro oda nunca mata pero acaso esta será la excepción no lo sabemos señores en verdad que nos sentimos triste porque por favor salí y nos decepcionó él le prometió a bonnie que vega pong estaría bien y ahora mira en verdad que te la cagaste es mi sanji pero lastimosamente no todos acaba aquí porque pueden ver que saturno le da la orden a kizaru que el señor se lo estoy diciendo que desde hace varios capítulos atrás a kizaru no se le está haciendo fácil completar lo que sería esta misión porque prácticamente para este capítulo el desgraciado ese de saturno lo mandó a que aniquilar a kuma junto a su hija y podemos ver cómo prácticamente él tiene que hacer esa tarea es su trabajo y por favor solamente miren el panel ese lo hice a bonnie tranquila lo haré lo más rápido posible para que no sientas dolor señores kizaru con ella y kuma vivió buenos momentos comió bailó por favor definitivamente que estoy más que seguro que el plot twist por parte de mi muchacho kizaru tiene que ser en este arco sí o sí señores y en ese momento señores antes de que bonnie cayera en combate empieza a sonar señores el ritmo de la bachata señores empieza a escucharse un chillido una risa a lo largo de toda la isla ejek que estará pasando señores no lo sabemos porque de la nada aparece un bergazo andante mandando a kizaru prácticamente al suelo quizás aunque tú hayas caído aún sigo esperando que te levantes y hagas lo correcto así que pero para este capitulo no la cuestión señores es que podemos ver como luffy empieza a decir es hora de que nos pongamos divertidos mi wey y podemos ver como su akuma no mi está empezando a tomar el control de toda la isla ejek así mismo como sucedió durante la pelea contra el caído en la isla onigashima y antes de continuar señores hay que mencionar algo muy importante que se estuvo debatiendo en twitter y es que algunos decían prácticamente esto este pendejo riéndose como imbécil mientras que vega pong está prácticamente entre la vida y la muerte del otro lado que carajos te pasa o da y señores yo los entiendo porque prácticamente es lo que las imágenes de estos paneles nos están transmitiendo pero ahí donde viene señores el contexto que hay detrás de estos paneles la trama el plot el one piece y es que señores no solamente estamos viendo a un luffy riéndose como imbécil mientras vemos a vega pong ahí muriéndose como todo un bacalao no señores porque señores ahí donde entra mi pequeña bonnie y don barto señores el flashback más épico que el maestro oda haya escrito tiene como base la leyenda del dios nika aquel que liberará a todos los esclavos y como con una risa y con el ritmo es por eso señores que la presentación de luffy utilizando la quinta marcha en presencia de bonnie de bartolomeo y también de nuestro querido vega pong no podía ser de un luffy cabreadísimo porque me mataste a mi vega pong me transformar en saiyajin no señores no tendría sentido después de todo lo que habíamos visto a lo largo de los flashback de don barto por lo que señores es sencillo leyendo todo el flashback entiendes muy bien porque luffy tiene que reír sí o sí en esta épica escena en este épico momento donde vemos como girly bonnie después de tanto tiempo después de siempre escuchar las leyendas por parte de su padre pero en un momento ella dudó recuerdan recuerden esos paneles donde saturno le dijo que mira tu como tu akuma no mi no sirve porque tú no tienes fe total en esa leyenda pero ahora ella puede ver que la leyenda siempre fue cierta ahí donde podemos ver como vega pong lo dice tu padre siempre tuvo razón y señores yo necesito saber yo necesito saber definitivamente si bartolomeo coma ahí donde está tirado él lo está viendo si aún queda una pequeña parte de su humanidad que pueda estar viendo este momento que su padre siempre anheló pero murió sin nunca saberlo y tranquilos señores porque esto nos acaba aquí porque podemos ver que acá donde se encuentra este robot legendario que tomando en cuenta lo que había mencionado vega pong un robot que había ido americano y si informó todo un pan demonio pero nadie sabe exactamente quién fue el que lo encendió quien lo mandó porque es porque ese robot apareció bueno señores al parecer después de iniciar lo que sería el baile de la bachata por parte de luffy este robot ha vuelto a encenderse por lo que señores definitivamente que este buster call no va a ir para ningún lado porque por un lado tiene a luffy en su forma de dios nika van a tener a este robot gigante que posiblemente se despierte y detenga ese buster call y ahora sí señores lo que prácticamente pondrá en jaque mate a este buster call porque podemos ver como todos los marinos dicen que se está acercando un barco no un barco cualquiera sino un putísimo barco gigante que se está acercando a la isla sin detenerse señores este panel es abismal los marinos empiezan a entender rápidamente la situación por la que están pasando ellos se preguntan ellos no desaparecieron hace 100 años que hacen aquí definitivamente señores que la marina ha quedado totalmente cagadísima debido a la llegada de los gigantes donde señores estos dos pedazos de personajes han llegado diciendo es hora rescatar a nuestro pequeño hermano luffy donde el otro simplemente dice es verdad a mi hermano luffy o mejor dicho al dios nika señores definitivamente que la llegada de estos dos personajes me ha sorprendido totalmente porque yo en verdad pensé que iba a llegar otro personaje pero entonces al ver que fueron los gigantes los cuales habían llegado a la isla ejed en verdad que no pensé que fuese mala idea porque en verdad ya muchos estaban suponiendo que el siguiente arco podría podría estar relacionado con lo que serían los gigantes y tomando en cuenta lo más importante señores y es que uno de los misterios más grandes que hay en one piece el sombrero gigante que tiene insama escondido en su casa obviamente este sombrero gigante tiene que haberle pertenecido a algún personaje gigante y como actualmente el poseedor de este sombrero lo tiene luffy y bueno señores prácticamente el mismo panel final no nos aclara los gigantes conocen muy bien la leyenda de luffy como dios nika por lo que señores definitivamente que el siguiente arco tendrá mucha relevancia lo que sería la leyenda de este tal dios nika dios del sol y todo esto así que señores de esta forma he terminado que sería este épico capítulo espero que lo hayan pasado bien y ya nos estaremos viendo en el siguiente capítulo pásenla bien y bye bye